Tartaria, la civilización perdida, borrada del mapa por la élite, ya que su tecnología era muy comprometedora para sus intereses y el control total de la humanidad. Se piensa que Tartaria existió entre la época del Renacimiento y el siglo XIX antes del Gran Reseteo, a partir del cual surgió la civilización actual. Contaba con energía ilimitada, incluso si aprecias algunas imágenes detenidamente, pareciera que manejaban tan bien la energía que tenían contacto con seres del más allá. Mira el video y saca tus propias conclusiones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!